When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me Paul, ¿qué estás cantando, Paul? Sing it a song. No, fue un satano, ¿cierto? ¿Dónde mi abuelo siempre fue feliz? Yo no sé su nieto. Let's start again. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me ¿Pero Paul? ¿Qué coño cantas, Paul? ¿Qué coño cantas, Paul? ¿Eres arritmico, Paul? Vete a tomar por culo, Paul. Te odio. Dejo este grupo. Este grupo es una mierda, mierda de Beatles y mierda de pollas. ¡A tomar por culo!